Y así comienza la Mega Rumba 2003, Daniel Ramos Para toda Venezuela Representando al Estado Bolívar, Daniel Ramos DJ exclusivo para espectáculos Y así comienza la Mega Rumba 2003, Daniel Ramos Exclusivamente preparado para guerrear Con cualquier otro DJ de Venezuela, Daniel Ramos El DJ más impresionante en el momento Yo siempre he dicho una vaina Yo siempre he dicho una vaina No tengo nada que envidiarle a nadie Pero muchos sí tienen que envidiarme Move your body Ustedes lo pidieron En concierto El más impactante Con el único y verdadero show en vivo Con tecnología, estilo y originalidad ¿Quién tiene el orgullo de hablarle? El 8456WM Valde Mano Martínez Los enorgullecemos en presentarles Daniel Ramos Crash Monster Número 1 de Venezuela Duelale a quien le duela Si tu no fueras familia Yo te llevaré conmigo Y si no fueras a la Antelica Mi amor a ti me atrevería en verdad Así yo quiero que se repita Si tu no fueras familia Yo te llevaré conmigo Y si no fueras a la Antelica Mi amor a ti me atrevería en verdad El DJ no se hace con computadoras CPU Etcétera 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 El DJ SE CREA En Venezuela se vive tonando 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 Daniel Ramos En Venezuela En Venezuela En Venezuela se vive tono En Venezuela se vive tono En Venezuela En Venezuela se vive tono 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 Y sigo así, sin tu amor, y sigo así, es que mi vida sin ti, puedo vivir, no. So dry, so dry, so dry, so dry, I have to get on my knees so dry, so dry, so dry, so dry, so dry, so dry. Oh, baby, it's not enough, enough, I have to get on my knees so dry. Oh, no, 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 no. Todo que duele en la tierra, lágrimas en nuestro altar. Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así, sin dolor Y sigo así, es que mi vida sin ti ¿Y cómo dice? ¡Duro! Y sigo así, es que mi vida sin ti ¿Y cómo dice? ¡Duro! Y sigo así, es que mi vida sin ti ¿Y cómo dice? ¡Duro! Y sigo así, es que mi vida sin ti ¡Duro! 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 ¡Dripeando! ¡Dripeando! ¡Duro! 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 ¡D料! ¡Duro! ¡Duro! ¡D Neil! ¡Dードarlo! ¡Dripeando! 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 ¡Derte! ¡Duro! ¡Dile! ¡Dוד! Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro, y escucha lo que digo, y mira lo que digo ¡Y es que me maten! Y esta cachaba moviendo a la morocha, con ese ritmo se pone palpitante Es la morocha, no es para principiantes, ¿quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato encaulado, paso tranquilo, llevado al lado al lado Quieran amores, esos amores, quieran amores, que no descansan Quieran amores, esos amores, quieran amores, que no descansan Y siente la descarga, brincando, 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 arriba Vaya vaciladela Brincando, brincando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos más fuerte y duro ¡No se escucha, no se escucha! Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó Allá cayó, allá cayó, allá cayó Y dibujaron su muñequito en Tizalacera 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 Oye DJ, vamos a ponerlos a brincar más fuerte ¿Cómo dice? No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir ¡Qué huevada! ¡Ajá! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay, qué huevada! ¡Duro, duro! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay, qué huevada! Mamá, no quiero comer más huevos ¿Cómo dice? Vamos a ver, duro ¡Duro! Y si no me lleno me da otro huevo A mí no me gusta para nada ¿Cómo dice? Para el desayuno jamás Con huevo Para el almuerzo a rojo Con huevo Para la cena ensalada con huevo A mí no me gusta para nada El mejor alimento es el huevo Los chicos se están comiendo Huevo Las chicas se están comiendo huevo Las chicas tienen que cuidarse Yo estoy pudrido de tanto huevo Yo tengo pesadillas Me sueño comiendo huevo Yo tengo pesadillas Sueño que como tortilla Mamá, no quiero comer más huevo Ok, vamos a ver cuántos de ustedes recuerdan este tema Tú sabes cuánto sufro Vaya, vacílatela Porque tú no me quieres ¡A los enamorados! Tú haces sangrar mi alma Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos De amor Yo solo a ti te quiero Con frenesí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice el coro? Y si tú no me quieres ¡Más duro! Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Y la música de Colombia Cristian y Melisa Vaya, vacílatelo, vallenato De DJ Ramos, pura crema Por los siglos de los siglos ¡Amen! Desde el primer día que te vi Te juro que me interesa en ti Ya casi no podía ni dormir Pensando solo en cómo decirte Que me gusta tu pelo Que me gusta tu pelo Me fascina tu cara Me enloquece tu cuerpo Me mata tu mirada El estilo que me gusta lo tienes completito y no te hace falta nada, ojalá seas mi amorcito El estilo que me gusta lo tienes completito y no te hace falta nada, ojalá seas mi amorcito No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto Desde el primer día que te vi, te juro te adueñaste de mí, y de paso te robaste mi alma No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto Isabela Zuluaga y Paulina Casas, lindas La pesadilla de la competencia Daniel Ramos, de la competencia Pico Contreras, el licenciado del futuro Y la gente del vallinato, escucha esto ¿Dónde están las caimanas? ¿Dónde están las caimanas? Quiere que le haga el amor a toda hora ¡Arriba! Yo no la puedo llamar porque ella me dice papito Yo quiero que tú me complazcas aunque sea un gratico Pero ¿cómo hago para sacarme esa mujer de mi alma? Quiere que siempre esté con ella, metido en la cama Y si sigo con esa muchacha no llegó ni a treinta años Porque siento que la inteligencia se me está acabando Ella vive pendiente de mí ¿Cómo dice? Se va para donde estoy cantando ¡Ese coro duro! Siempre pasa pegada en la radio Para saber dónde voy a ir Ay, esto a mí no me está gustando ¿Qué problema con esa caimana? Ay No le importa que yo esté cansado Quiere que la castigue en la cama Pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres ¡Arriba las caimanas! Pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres Ay, Dios, yo no sé qué voy a hacer ¿Por qué me va a tocar vivir con Dios? ¿Dónde voy siempre está esa mujer? ¿Por qué me mandas ese castigo? Y esto es para los salseros rumberos ¡La, la, 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 Qué soledad, qué soledad se siente, cuando se desea la bonita libertad, oye, cuando se desea, mami, la bonita libertad. Por eso le doy consejo, no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. ¡Eso es salseros! ¡Una crema! ¡Qué malo es estar, estar entre rejas, y qué soledad, qué soledad se siente! ¡Cuánto se desea la bonita libertad, oye, cuando se desea, mami, la bonita libertad! Por eso le doy consejo, no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. ¡Guau! ¡A bailar con DJ Ramos! ¡A Jajaja! ¡Vivamos todos en paz! Suéntenme ya, déjenme ya, y déjenme gozar la libertad. ¡Ajaja! ¡Vivamos todos en paz! Como supe y llora un hombre cuando pierde la bonita libertad Ha, 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 vivamos todos en paz Solo, 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 la madre en la cárcel, en la cárcel no hay amistad Ha, 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 vivamos todos en paz Vive tu vida con tranquilidad y no le temas a la sociedad Ha, 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 vivamos todos en paz Vive tranquilo con la humanidad Ha, 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 vivamos todos en paz Por una mujer no se va a la cárcel, solo la vieja vale de verdad Ha, 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 vivamos todos en paz Oye DJ, vamos a poner un poco de calixto para las calixteras ¡Arriba! En este carnaval 2003 Vamos a ver, brincando, 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 brincando Eso es DJ Ramos Para las calixteras ¡Ajá! ¡Desde un pico, calixto del regalo! ¡Síguenos! Buccarata ¡Buccarata! 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 Buccarata! ¡Buccarata! Dice, dice Duro Duro, duro, duro Acá chayito Acá chayito ¿Cómo dice? Más fuerte, más fuerte No se escucha más duro Toma, toma, toma Ay, dame la cosa Súbame esa cosa, muchacha Dame la cosa Súbame esa cosa, muchacha Ese es un dicho Que todo el mundo quiere Aquí está la cosa Elegante y orgullo Ay, dame la cosa Súbame esa cosa, muchacha Dame la cosa Súbame esa cosa, muchacha Oye, oye, hermano Dame la cosa Súbame esa cosa, muchacha Ese es un dicho Que todo el mundo quiere Dame la cosa, zúmame esa cosa muchacha Ese es un dicho que todo el mundo quiere La FM 96 Ay, dame la cosa, zúmame esa cosa muchacha Ese es un dicho que todo el mundo quiere Ay, dame la cosa, zúmame esa cosa muchacha Ese es un dicho que todo el mundo quiere Con caramelo, con sabor Y lo que le gusta a la soca Brincando, brincando, brincando Brincando, 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 brincando Ok, con la mano arriba, la mano arriba Claro que sí, es la gente rumbera que está acá Imponiendo el estilo de DJ Daniel Ramos Y quienes hablan, el rapero Yaciel de Full Impacto Vamos a ver, ¿dónde está la gente rumbera de los leones del Caracas? ¡Arriba! ¡Ajá! Por ahí están esos leones Ok, ahora vamos a ver, pendiente, vamos a ver Escuchen bien, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde está la gente del Magallanes? Mira como hay unos cuantos por allí gritando Claro que sí, esa es mi gente Vamos a poner la alegría y la emoción Lo que yo diga, ustedes lo van a hacer tranquilito Así como lo digo, brincando, brincando, brincando El que no brinque, le gusta la paloma El que no brinque, le gusta la paloma El que no brinque, le gusta la paloma El que no brinque, no brinque, no brinque El que no brinque no quiere a su mamá El que no brinque, no quiere a su mamá El que no brinque, no brinque, no brinque El que no brinque no es de Venezuela El que no brinque no es de Venezuela El que no brinque no es de Venezuela El que no brinque no brinque no brinque El que no brinque tiene mal sudor El que no brinque tiene mal sudor El que no brinque no brinque no brinque Falón de lira 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 falón de lira Fatón de lira 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 falón de lira Rapidito 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 DJ ahí está DJ Ramos al control del display En esta mega rumba sensacional Donde dedicamos este Homenea High A The Lean Music Claro que si el pana Sonny, esta por allí en el cielo Pero esta siempre en el corazón Así que vamos a ver La mano, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma Pa, 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 pa Vamos a ver El que no me haga una bulla fuerte Es porque tiene mal aliento Una bulla fuerte, una bulla Eso es, la gente aquí no tiene mal aliento Solamente uno por allí que no gritó Tiene mal aliento Así que está DJ Ramos preparando la soquita Que tienen por allí Esto se pone caliente Siguen rumbiendo y vacilando ¡Suscríbete al canal! All the black man, both hands up All the white man, both hands up All the Indian, both hands up All the Syrian, both hands up Panamanian, both hands up Red is well and, both hands up All we need done, both hands up And Jamaican, both hands up Love, put your hands in the air Love, people throw up the beer Love, got thing up before same Love, but keep on your underwear Love, fingernail, in the air Love, sneakers, in the air Love, everything, in the air Love, just feel like if you don't care We the watch face Only ways Only place We the watch face Only ways We don't watch face Only place Only place Only place Only place Only place We the watch face What? People in the car night have They misunderstandin' much We don't watch face Because tomorrow night they defend They will be hugging and jumping Cause They don't watch face I'm, 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 I'm Okay, ¿y dónde están los sangueros? DJ Daniel Ramos Que tiene la música nueva Daniel Ramos El DJ Scratch Peca, Espa, 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 Y Sa, Espa, 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 Espa ¡Suscríbete al canal! 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 El DJ que está actualizado a diario Soy yo, Daniel Ramos El DJ Scratch Bueno DJ, ponme la pista para proseguir con la dedicatoria Ok, público presente, no se asuste Quiero que me presten mucha atención, muchísima atención Porque esto que estamos haciendo, lo estamos grabando totalmente en vivo Para toda Venezuela En homenaje a un amigo muy especial que está en los cielos Y que lo llevaremos siempre en nuestros corazones Y de parte de DJ Daniel Ramos Y quien les habla, el WSM Yaciel de Full Impacto Quiero que sepan que esto lo estamos haciendo Como una dedicatoria muy especial En homenaje a Johnny Berenguel Nuestro amigo de equipo que está en los cielos de Liz Music Así que la gente en Rumbera Hagan un minuto de silencio Porque vamos a recordar aquellos momentos Que vivimos junto a este amigo Incondicional Y ahora como Johnny desde el cielo Tiene mucha alegría Les va a transmitir toda la alegría Por medio de DJ Daniel Ramos Con todo lo nuevo que tiene Y para todas las chicas sensuales y bellas de Venezuela De mi parte dedico a esta canción Que se llama la colita sensual Suéltame la pista Suéltame la pista Suéltame la pista Todas las chicas quiero verlas Moviendo la colita pero bien sensual Todas las chicas quiero verlas Moviendo la colita pero bien sensual ¿Dónde está Pamela? ¿Dónde está Marisela? ¿Dónde está la chica que más se menea? Todas las chicas que vengan a bailar 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 Y para toda Venezuela, el number one de Guayana. El número uno, Daniel Ramos. Todas las chicas quiero verlas, moviendo la colita pero bien sensual. Todas las chicas, sexy, quiero que muevan la colita, duro en la vista. Todas las chicas, sexy, quiero que muevan la colita, duro en la vista. Todas las chicas, sexy, quiero que muevan la colita, duro en la vista. Todas las chicas, sexy, quiero que muevan la colita, duro en la vista. Esto es casi el Indahout. Para que sepas cómo lo hago, como lo digo, como lo canto. El talento que yo tengo en mi corazón. Siento que no tiene condimento, pero tiene movimiento. Esto es casi el Indahout. Todas las chicas, sexy, pero duro en el house. Si son gatas salvajes, suele dejarlo en la vista. Me jalo la colita y después me gritan. Yo soy el DJ más actualizado, el más cotizado y más envidiado. Soy yo, Daniel Ramos, DJ, representando al Estado Bolívar. Hace tiempo que no me acuerdo de ti, lastimosamente ya no estás en mí, tu infidelidad no quiero más vivir. He derramado muchas lágrimas por ti, así que pobre corazón, recórdate una vuelta. Calcula y vuelve cuando pase la tormenta. Porque ya no te quiero ver, eres malvado y cruel, y ahora tú quieres volver. Eso jamás no puede ser, me usabas por placer, y ahora te comerás tú y él. Porque ya no te quiero ver, eres malvado y cruel, y ahora tú quieres volver. Eso jamás no puede ser, me usabas por placer, y ahora te comerás tú y él. Pues mi amor lo fue matando tu rutina, y en mi almohada se quedó mi voluntad. Si te quedó mi voluntad, puedes tener mil amores en tu vida. Pero como yo no te amará jamás. Así que tome el corazón, recordate una vuelta Calcula y vuelve cuando pase la toma el venta Es imposible olvidarte, ha pasado el tiempo y aún mi corazón te extraña Por favor, vuelve Tanto tiempo ha pasado y yo sin ti Te necesito baby, no puedo admitir que te perdí Quizás ya sea muy tarde, no me ames ya Aunque te pida otra oportunidad Sabes que yo te deseo y no te quiero olvidar Olvidar Y a ti perdí y no volverás Y yo sin ti no creo que vuelva a amar Yo vivo para amarte y jamás yo te podré olvidar Solo queda el recuerdo de nuestro amor Siempre estás en mi mente Yo guardo la agonía, tú el rencor Cuanto quisiera que el tiempo corriera atrás Hubiera sido distinto, no te iba a fallar Solo deseo un instante para poderte amar Ya te perdí y no volverás Ya te perdí y no volverás Yo vivo para amarte y jamás yo te podré olvidar DJ exclusivo para espectáculos Vaya vacílatela Pura crema de DJ Ramos Y las nenas tripeando y los panas tripeando Daniel Ramos Ajá DJ, esa misma es... El reggaetón Papá El reggaetón El reggaetón Al mirarte a ti Veo todo lo que quiero Puedo entender Porque algunas estrellas caen del cielo Es que tienes tú Es el bloque de magia en la mirada Y tu linda voz Melodía perfecta, improvisada Tú, tú, tú Eres tu dueña de mi sentimiento Siento que si no estoy contigo Me puedo morir Por eso nada cambiará Mi amor es por ti Solamente puedo decirte que mi amor Y solo quiero que tú entiendas Que tú eres mi dueña Nada cambiará Mi amor es por ti Solamente puedo decirte que mi amor Y solo quiero que tú entiendas Que tú puedes mi dueña Nunca pensé que yo podría encontrar La persona indicada para poder amar Pero gracias a ti Es que me pude enfrentar A un mundo cruel Donde solía estar Es que te amo Te quiero Sin ti yo me muero Y todo lo que dice esta canción es verdadero Es que te amo Te quiero Sin ti yo me muero Y todo lo que dice esta canción es verdadero Y todo lo que dice esta canción es verdadero Tú, tú, tú Eres la dueña de mi sentimiento Siento que si no estoy contigo Me puedo morir Me puedo morir Por eso nada cambiará Mi amor es por ti Solamente puedo decirte que mi amor Y solo quiero que tú entiendas Que tú eres mi dueña Que tú eres mi dueña Ok, Yaciel ¿Te parece si me cantas una rapeadita y burde suave? ¿Si va? Ok, dale pues 1, 2, 3 Hit me Este DJ todo está controlando La gente activa lo está escuchando Los crincones que están criticando ¿Dónde están ahora? Que se están acercando Las chicas sexy lo están vacilando Las chicas sexy lo están vacilando Este es el ritmo que se está tripeando Bailamos, brincando Vamos a flotando 1, 2, 3 Hit me Baila mami El ritmo que yo te toque Baila mami El ritmo que yo te... Baila mami El ritmo que yo te toque Baila, baila Baila mami El ritmo que yo te toque Como tú lo bailas Hace que tú me provoques Baila mami El ritmo que yo te toque Baila, baila 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 1, 2, 3 Hit me Factoría Porque cuando tú sales a la pista Hace que los hombres te griten Asesina Chica cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen Asesina No tienen paciencia con este DJ Daniel Ramos No tienen paciencia con este DJ Daniel Ramos Se que ya pasó y aún así me olvidó Se que ya pasó y aún te necesito Y aunque sé que no podría funcionar Me muero yo de ganas De que juntos lo volvamos a intentar Uy, yeah, yeah Nunca supe que era estar sin ti Pero ahora ya lo descubrí Nunca es fácil estar sola Jamás aún en ese amor Aunque mucho en el de regresar Tú bien sabes que no cambiará Esa misma historia entre los dos Es un amor que nunca supo amar Es un amor que nunca supo invertir Tantos besos que dejarte en mis labios Las caricias hoy tienen sabor amargo O Las promesas a las que aún me he renunciado Sé que nada cambiará Porque es un amor que nunca supo amar Uy, yeah, yeah Mientras supe que era estar sin ti Pero ahora ya lo descubrí Aunque es fácil estar sola Más aún en ese amor Aunque mucho en el de regresar Tú bien sabes que no cambiará Es la misma historia entre los dos Es un amor que nunca supo amar La, 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 la Es un amor que nunca supo amar Ok, esto fue todo de DJ y Daniel Ramón Es un amor que nunca supo amar Y se despide su amigo incondicional Yaciel de Full Impacto ¡Fuera evenas gracias! ¿Vamos a eliminar el juego? ¡Fuera evenas gracias! ¡Fuera asentia! ¡Fuera evenas gracias! Gracias.